¿Cuál es el tema del trato dado por el colegio al tema y en particular a las consecuencias? La familia ha conmovido con disgusto a la familia, a su entorno del cual formó parte, naturalmente como su asesor jurídico y también a los compañeros de Matías. No hubo ningún discurso en defensa de los chicos a partir de la verdad. La verdad nunca fue mostrada. Por parte del colegio. Se pretendió negar la existencia del antecedente que como le digo se torna como la hipótesis más probable que es la referida al baile, a los incidentes que ocurren a la salida del baile del 13 de mayo. El no reconocer la impericia de sacar a los chicos que estaban en el interior cuando afuera se estaban suscitando desmanes. Negar la herida de uno de los chicos, que en realidad fueron dos, pero uno fue atendido en el salatorio cercano con la obra social propia por expresa determinación de las autoridades del colegio. Que de esa misma manera se sirven para negar la existencia del hecho porque sostienen que no fue denunciado. Porque además nos señalan, ocurrió en la vereda, como si la vereda no tuviera que ver con el evento que inmediatamente anterior se estaba desarrollando en su propio establecimiento. A la par de eso también la situación de prácticamente olvido en que queda la familia. Hoy por hoy frente a la necesidad de la empresa aseguradora de los chicos muestra que están absolutamente desatendidos porque se intenta informar a la compañía que está pendiente que eso se concreta, lo cual sería una cuestión muy triste y muy lamentable de que en este caso los chicos, pero primeramente Matías que es la víctima principal, había salido del colegio a las 12 y media. Para cualquier integrante actual, pasado o futuro de la comunidad gimnasista sabe que los chicos cuando están en sexto año están los últimos días de la semana asignados a tareas de campamentismo y tutoría. Precisamente Matías era jefe del rubro campamento y esto implica, por eso me disculpo si no todos lo entienden, pero sí quienes están cerca del tema, hay que acomodar los elementos, las carpas son similares a las que usan los militares, hay que lavarlas, ellos llevan prácticamente todo el año porque además se suman las otras actividades que ellos desarrollan que entre las cuales se cuenta el octubre musical, el copetín de inicio de actividades, el bautismo de los chicos nuevos, los viajes de egresados, etc. Y eso parece que la institución no quiere reconocerlo, por lo menos la información con la que hasta este momento contamos, de modo que se frustra la posibilidad de un resarcimiento económico que nunca significará la vida de Matías, como lo he sostenido en todo momento, pero que sí puede significar paliar los ingentes gastos que esta familia ha debido soportar desde aquel momento, sobre todo en tratamientos médicos de índole psicológicos y psiquiátricos que atañen a toda la familia.